La estudiantina femenil de la UAC presenta su programa TUNERITAS AL AIRE Donde escucharemos Música, entrevistas, cápsulas culturales y mucho más Bajo la conducción de Miguel Muñoz y Sandra Pacheco El amor es algo temor a la esfruta de estación Muy buenas tardes querido público de TUNERITAS AL AIRE Los saluda Sandra Pacheco En esta ocasión tenemos como invitada la soprano queretana Berenice Solorio Acompáñenos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a TUNERITAS AL AIRE Nada más y nada menos En esta ocasión una de las mejores sopranos que hay en nuestro estado Que es la maestra Berenice Solorio Morales Bienvenida TUNERITAS AL AIRE Muchas gracias maestro Me pongo de pie Ay maestro, muchas gracias Definitivamente me pongo de pie Es un placer tenerla aquí en el programa maestra Cuéntanos un poquito de su historia musical maestra Pues entré a Bellas Artes a los 18 ¿De dónde surgió la cosquillita de la cantadora? Ay, desde niña De hecho mis primas hermosas Se burlaban de mí porque me ponía a cantar con mi escoba cuando estaba barriendo el patio No, desde sí, era mi micrófono Y este, estaba una novela creo que de Lucía Méndez Y me gustaba mucho esa canción Tendría yo unos, ¿qué? 5 años ¿Qué canción era? Ay, no sé Algo de condena Ah, no me acuerdo Bueno, esa El caso es que este Siempre me gustó cantar Siempre Entonces cuando entro a la prepa Empiezas a ver que vas a estudiar, ¿no? Que yo no tenía ni idea Y nada Me llamaba la atención Nada, nada Y hasta que dije ¿Para qué me hago? Si siempre he querido cantar Entonces yo me metí a Bellas Artes con la idea de cantar A mí me gustaban mucho las baladas y el rock A eso me metí Pero ahí descubrí la ópera y la música sacra Y ya, adiós rock, adiós Aparte, creo que su gran voz no es así como para No, no es fácil Para baladas y Mucha gente, este O sea, me dice que por qué no canto otro tipo de música Pero para mí no es fácil Para mí no es fácil hacer una voz blanca Ajá Para mí no O sea, trato de hacerla Pero No, es muy difícil Es Para mí voz requiere más apoyo Y si es más cansado Sí Este Quiero decirles que cuando hay que grabar a la maestra A ver, hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado porque Se rompen los micrófonos y se rompen los vidrios Así de ese tamaño Y entonces empiezo a estudiar a Bellas Artes Empiezo a estudiar en Bellas Artes Y este Y pues al principio súper desafinada, ¿no? Porque obviamente No podía controlar la voz De hecho me ha costado muchísimo trabajo Pero gracias a Dios He tenido los maestros correctos ¿Quiénes han sido sus maestros? Pues empecé con el maestro librado Alexander Un saludote al maestro librado Un besote Un besote Porque la verdad es súper hermoso Tierno así Cuando te daba clase Te motivaba y te motivaba Y podría salir espantosamente desafinado Pero para él salía precioso Yo le agradezco mucho Porque Este sí Llegó un momento en el que decía Ay no, ya ¿Para qué no? Pero ahí seguía, ¿no? Y él motiva Tú puedes Y vas a llegar a cantar Y me ponía áreas así súper difíciles Tú puedes cantar esto Así que no te preocupes Me decía Bien lindo Ya después de él Este Tuve unas clases con la maestra Mirlena Porque entré a Voces Queretanas Y este Y me dio como unas tres clases Porque lamentablemente Se tuvo que ir a España O sea, yo entré Y poquitos meses después Ella se fue a España Entonces ya no pude tomar muchas clases con ella Pero La maestra Marta Este Me siguió entrenando Marta Kepka En ese tiempo Y después Este Trajeron en Bellas Artes A la maestra Suti Y con ella estuve un semestre o dos Creo Y ella Gracias a ella encontré el vibrato Porque no podía vibrar al principio Era mi voz lisa, lisa, lisa Y no podía vibrar Entonces gracias a ella Encontré el vibrato Entonces ya fue así como que La primer montañita Ajá Y ya después de ella Este Pues yo seguía en Voces Y pues ahí como estábamos cantando De repente Este Llevaban gente Pero Me acuerdo mucho que trajeron al maestro En un curso Al maestro Armando Mora Y al maestro Rogelio Riojas Nolasco Que también les mando un fuerte saludo Y este Ellos me Me quitaron muchas cosas que tenía yo mal Que mi voz nasal Y así Entonces Empezó así como que la búsqueda De mi voz real Porque mucha gente decía que era mezzo Otras que contralto Bueno el caso es que nunca nadie sabía yo que era ¿No? Ajá Entonces este Pues empezó la búsqueda de la voz real Ya al final Ya de tanto que me dijeron Dije Ay no ya O sea Voy a buscar mi voz Y como me sienta cómoda Y como no se escuche fea Entonces empezamos a buscar Y tomé unas clases con el maestro Armando Me sirvieron muchísimo Pero ya después el maestro se fue a Jalapa Y para mí se me dificultaba mucho ir para allá Porque venía seguido Pero ya después ya no pudo Ajá Y este Y la última maestra que así me abrió Muchas cosas que fue padrísimo para mí Fue haber tomado clases con ella Es Amelia Sierra Ok Su voz es este Muy hermosa también Y es parecida a la mía Y sigo sin saber que soy Pero bueno Dicen que soy Soprano dramático Pero bueno Este Todavía estamos en esa búsqueda Hay algo Lo de la música ¿No? Siempre tienes que seguir estudiando Y tienes que seguir buscando Actualizándote Y mirando El instrumento que es importantísimo Cántenos algo maestra Les quiero decir que ella aceptó a cantar Y a que yo la acompañé Estoy súper nervioso Porque Pero va a cantar Este Boleros Entonces Le agradezco mucho Esa afineza que ha tenido Porque Yo si empiezo a acompañarle Ópera Pues nomás no Entonces Maestro Cántenos un pedacito Que me sabe mucho Si maestro Dale Disfruten a la maestra Terenice Solari Muchas gracias Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 la playa nunca había pasado, escuchando canciones de amores al amanecer. Como inspiran las cosas que rindas a los cielos, con estas mismas ansias, inspiran yo de solo a ti. Porque amor, como en tu día te envío, no existe la vida. En el canto ya no quieras nacer y quieras nacer. Amén. 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 estoy en el jardín bernardo quintana de rioja saludos amigas a las maestras de allá este que hoy me estaban escuchando ensayar y dice no hay esta mujer me voy a mi salón según esconder pero cuando no puedo evitar que todo también a mí me encantan las mejores épocas de mi vida y a ver también encuentro ya gente grande con casados con niños con niños grandes yo no yo estoy muy agradecida por cantar este la verdad ha sido muy difícil para mí llegar hasta donde estoy y siento que todavía me falta muchísimo más a lo que yo quiero lo que uno quiere llegar no entonces este estoy muy agradecida estoy agradecida con la gente que me ha apoyado y con la gente que siempre me jala y hace esto y haz lo otro porque también uno no sabe cómo llegar a ciertas situaciones no y la vida te presenta oportunidades y pues hay que tomarlas y yo siento que lo mejor para que algo funcione y este para que algo funcione es la humildad claro o sea el respetar que la persona que está al lado de ti te está acompañando está contigo no eres tú sola cantando porque tú no eres nadie cantando si no está un pianista si no está un violinista si no está un cuarteto o sea todo es un conjunto y si tiene y si sale lindo es porque todos están unidos entonces de qué sirve llegar uno todo prepotente y grosero hay que complementar si quieres quiero decir es que es la primera vez que la estoy acompañando y si me sentí muy nervioso cuando llegó y la verdad cuando ya empieza a cantar se empieza a empiezas a salir las cosas como si nada muchas gracias fluyen muy contentas vamos a regalarle al público la canción de jura sí claro que sí maestro sí 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 casi sí 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 o Yo te conocí, mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que no es lo que te diré. Resumir por ti soy enamorado, como tarde veo el salvo, de temer en que nací. Resumir por ti soy enamorado, y así sabrás la amargura, estoy sufriendo por ti. Resumir por ti soy enamorado, como tarde veo el salvo. Resumir por ti soy enamorado, como tarde veo el salvo, de temer en que nací. Resumir por ti soy enamorado, como tarde veo el salvo. Maestra, un consejo que le quiera dar a los jóvenes que están estudiando música, sobre todo a las cantantes. Pues, creo que el llegar a donde quieran llegar siempre es factible. Va a haber mil gentes que te van a querer pisotear, que te van a decir que no puedes, que tu voz es rara, que tu voz, este, que no te escuchas, que eres desafinada. A mí hasta del coro me corrieron en secundaria, chicas, así que, porque cantaba muy fuerte y desafinado y pues obviamente se notaba. ¿Quién era el maestro? Ay, mi maestro, en más descanse, acaba de fallecer hace poquito, pero sí, bien lindo. No, pero, o sea, eso fue lo que a mí más me motivó, o sea, el hecho de, no, ese maestro daba la clase padrísima, padrísima y yo por eso amaba la música, de hecho hasta estaba en la estudiantina, tocaba guitarra y así, ¿no? En la secundaria. Pero ya salimos y este, y sí, va a haber mil gentes que te diga que no puedes, pero no es cierto. Tú vas a llegar a donde tú quieras llegar y si tú quieres lograrlo, lo vas a hacer. Y sí va a haber mil cosas que te van a estar deteniendo, desanimando, pero si tú sigues por un buen camino buscando buenos maestros, no cualquiera te puede enseñar a cantar. Eso es lo más importante. Y sí vas a tener que poner de tu bolsa, y sí vas a tener que seguir estudia y estudia, y pasan diez años y tú sigues estudiando, porque así es esto. Pero también es maravilloso, porque vas descubriendo tu voz y cada vez va sonando más padre, y es de eso lo que se trata, de seguir, seguir, seguir. Que escuchen esa voz de la experiencia. Maestra, muchísimas gracias. Algún número que te, yo sé que usted ya está muy ocupada. Ah, gracias maestro. Pero si quiere dar algún número donde la puedan contratar, o alguna página de Facebook, o alguna... Este, estoy en Facebook como Soprano Berenice Solorio, a sus órdenes, y estoy en Instagram como Beresol. Beresol, ahí andamos, este, y ahí en Facebook está mi número, si también gustan se los doy, es 4421-273616, y ahí con mucho gusto damos informes. Gracias. Maestra, muchísimas gracias por estar en tu minita, para nosotros es un honor muy grande tenerla aquí. Ah, yo estoy muy contenta, y muchas gracias por la invitación. Nos agradecemos, somos nosotros, maestra. Muchísimas gracias. ¿Y qué le parece si nos despedimos con la de Te Quiero Dijiste? Claro maestro, con mucho gusto. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio, con Te Quiero Dijiste, y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias maestra, abrazo fuerte. Igualmente maestro, gracias, adiós. Bye. Te Quiero Dijiste Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio, con Te Quiero Dijiste, y nos vemos y nos vemos y nos vemos. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio, con Te Quiero Dijiste. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio, con Te Quiero Dijiste. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio, con Te Quiero Dijiste. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio, con Te Quiero Dijiste. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio, con Te Quiero Dijiste. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, con Te Quiero Dijiste. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, con Te Quiero Dijiste. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, con Te Quiero Dijiste. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio. Sigan disfrutando a esta excelsa voz, que es la maestra Berenice Solorio. Gracias.